Una correcta alimentación como parte fundamental del rendimiento de los futbolistas. La estrategia nutritiva se ha convertido en un factor decisivo en los partidos, según ha destacado el director de la Unidad de Nutrición de la Federación Española de Fútbol, Antonio Escribano, en un encuentro celebrado en EFE con la colaboración de la plataforma Carne y Salud. Combustible de un partido a otro hay tiempo, 72 horas y tiempo suficiente, si se alimentan bien, para reponerlo. Y en eso estamos. Nosotros diseñamos perfectamente lo que se come después del partido, antes de la noche anterior, etc. Existe lo que se llama una estrategia alimentaria en la que tenemos todo eso contemplado. Actualmente, los futbolistas realizan una media de 150 sprints por partido frente a los 40 de los años 60, un esfuerzo de alta intensidad que requiere del consumo de carbohidratos y productos ricos en proteína como la carne. Utilizamos carne roja, carne blanca, porque la carne tiene proteínas. Un filete puede tener un 20-23% de proteína. Y esa proteína animal contiene aminoácidos esenciales que a nosotros nos vienen bien, aparte de tener hierro, zinc, vitaminas, etc. La aplicación de la ciencia en el fútbol se ha convertido en un jugador más dentro del campo. Una estrategia especialmente decisiva en los últimos 20 minutos del partido que puede marcar la diferencia entre ganar y perder.